El nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Damos la bienvenida a la ministra, subsecretaria, asesores jurídicos, a nuestros senadores Jimena Rincón y el senador Osandón. Agradecerles la permanencia. Sé que es difícil el horario explicarle a la senadora Rincón que no fue fácil acordar este horario que se cambió, usted bien sabe. Así que vamos a la palabra primero y luego ya comenzamos la votación de este título. Gracias, presidenta. Yo no integro esta comisión de manera permanente, lo hace el senador Matías Walker, que es vicepresidente del Senado y que está en un poco rato más tomando avión a Ginebra en visita a la OIT y me pidió que lo reemplazara. Así que entendemos las complejidades del caso. El reemplazo está siendo firmado por el secretario ahora y yo soy jefa de comité, así que no hay problema. Le agradecemos a la senadora Rincón, aunque usted ha estado presente, le quiero decir mucho porque hay muchas indicaciones de la senadora Rincón acá. Y contarles ahora que el trabajo que se está haciendo es votar lo que tenemos acuerdo con el gobierno. Hemos hecho modificaciones, algunos artículos, en función de indicaciones que han hecho ustedes. Y de alguna manera hay acuerdo, o al menos un preacuerdo, cada vez que sometemos votación a un artículo. Entonces, no sé si quiere la palabra la ministra para luego ya dar inicio al proceso. Gracias, presidenta. Entiendo que la semana pasada la subsecretaria terminó de exponer el título tercero y hubo ciertos trabajos que se hizo en el equipo técnico durante la semana. Así que nosotros estamos de acuerdo con comenzar la votación y que sigamos avanzando con el espíritu que hemos tenido hasta ahora. Sí, agradecer nuevamente la disposición de todos. Creo que el tema lo amerita sin duda y el compromiso va a permanecer muy constante respecto a la importancia que tiene sacar de buena forma y a tiempo este proyecto. Y solo al final decirles primero que les pido disculpas porque esta citación debió haber sido hasta la una y media y no hasta las dos por un problema principalmente que algunos de nosotros y casi todos en realidad estamos citados a algunas reuniones a la una y media y por lo tanto no podíamos asistir. Senador Rincón. Senadora, yo a la una quince tengo que levantarme porque tengo que cumplir con un área en el CERVEL. Perfecto. En ese contexto tenemos que ser muy ágiles, muy concretos en este proceso para poder votar todos los artículos que están hoy día disponibles para votación. Le damos la palabra a la Secretaría si hay cuenta y de lo contrario también ella comienza con el proceso de votación. Presidenta, no hay cuenta, solo la tabla que es para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley sobre reforma integral al sistema de adopción. correspondería iniciar el estudio en la página 93 del comparado que está el artículo 35 y las indicaciones 93, senador. Sí, le damos la palabra al Ejecutivo. ¿Cuál es el artículo? La primera, pero iríamos con la 196 bis, ¿cierto? La primera, la indicación 196 bis es para suprimir en el encabezado del artículo la frase supletoriedad, porque este artículo principalmente se refiere a la finalidad del procedimiento de adopción y por lo tanto es una adecuación más bien formal y coherente con lo que viene en adelante. Luego, la indicación 197 bis también es una indicación formal para suprimir las frases en los términos previstos en el título anterior, porque con las adaptaciones que hicimos eso ya no es pertinente de esa forma. No sé si vamos con todas las indicaciones del 35 o indicamos la… La indicación 198 bis, por una razón similar también a la anterior, tiene que ver con una formalidad. Claro, está retirada por el Ejecutivo. ¿La indicación? Presidenta, y no sería mejor, en virtud de que entiendo hay acuerdo, vayamos directo a la que está acordada. Exactamente. Para poder hacerlo más rápido, porque si no va a ser un poco lento. Sí, y rechazamos todo lo otro. Bueno, estos son los acuerdos que entiendo ha llegado el equipo. La 197 bis se aprobaría porque tiene esta… Es una adecuación formal. La 198 bis por el mismo motivo. La 199 sería por… La sugerencia sería rechazarla porque se encuentra su contenido acogido en el artículo sobre cuidado personal preadoptivo, un tema que conversamos bastante la semana anterior. La indicación número 200 bis se sugiere aprobar. También es solamente una adecuación formal de la numeración que seguramente se volverá a revisar. Y la indicación número 201 bis. Esta es donde se hicieron, se acordaron modificaciones por la mesa técnica. Y aquí podríamos verla, está justamente ahí, modificando el inciso cuarto, reemplazando el inciso cuarto aprobado anteriormente en general por el Senado y con las modificaciones que fueron acordadas por la mesa técnica. Entonces, para resumir, ¿qué quedaría y qué no quedaría? ¿Nos quedaríamos con…? Bueno, el 101 bis, como se proyecta en la pantalla, se modificaría en el siguiente sentido. Siempre que sea posible, deberá intentarse la adopción conjunta de hermanos o hermanas, sean de simple o doble conjunción. En caso de que no sea posible, el tribunal deberá pronunciarse de forma fundada sobre el establecimiento de un régimen de comunicación entre los hermanos o hermanas, en atención a lo dispuesto en el párrafo tercero del título del presente título. 201 bis. 201 bis. Y esa sería la modificación. Y se hace presente que, en ese mismo sentido, sería necesario eliminar el inciso final de este artículo. Hasta ahí. Punto y se cierra el artículo ahí. En el presente título. Sí, ¿sabe qué? Yo voy a pedirle a la Secretaría que nos ordene un poquito, porque estamos medio complicados. Lo que ya está acordado, Presidenta, ya. Entonces, la indicación 196 bis, que es para suprimir en el encabezado, la frase y supletoriedad. ¿Esa estaría aprobando por unanimidad? 26 bis, página 93 del comparado. ¿Estaríamos aprobando por unanimidad? Sí. Ya. Luego, la indicación 197 del senador Castro, para eliminar la expresión cualquiera sea su composición. Esto se refiere a la familia. Estaríamos aprobando por unanimidad. Ya. Luego, la 197 bis de su Excelencia, Presidente de la República, para suprimir en el inciso primero la frase en los términos previstos en el título segundo anterior. ¿También se aprobaría? Se aprobaría por unanimidad. Sin modificación. Ahora, respecto a la sesión pasada, comentamos esta expresión, sentencia firme y ejecutoriada, que de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, esto es firme o ejecutoriada. O sea, habría que modificar, eso sería una adecuación formal que haría la Secretaría. Que ya tiene la autorización desde la semana pasada para hacerlo, senadora Rincón. Sí, solo para dejar en la historia de la ley, que cuando nosotros, y me voy a ir al 197, ya, que cuando eliminamos cualquiera sea su composición, no es que estemos eliminando eso del concepto de familia. ¿Por qué? Porque eso ya está regulado con anterioridad. Para que quede claro en la historia de la ley. ¿Ya? Bien. Ok. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. La indicación 200 del presidente de la República, que está retirada, la 200 bis del presidente, para reemplazar en el inciso tercero el guarismo 68 por 65. Esto sería una adecuación formal. Aprobada por unanimidad. Tres por cero. Luego pasamos al inciso cuarto. La indicación 201 está retirada, la 201 bis de su excelencia, presidente de la República, para reemplazar el inciso cuarto por el siguiente. Aquí tiene una proposición de modificación. ¿Leo el texto tal cual está o leo lo que están proponiendo? Ya. Ya. Lo que está proponiendo el Ejecutivo sería aprobarla con modificaciones con el siguiente texto, que sería siempre que sea posible, deberá intentarse la adopción conjunta de hermanos o hermanas, sean de simple o doble conjunción. En caso que no sea posible el tribunal, deberá pronunciarse de forma fundada un régimen de comunicación entre los hermanos sobre el establecimiento de un régimen de un régimen de comunicación entre los hermanos o hermanas. El párrafo tercero del presente, en atención a lo dispuesto, en el párrafo tercero del presente título. Y ahí terminaría la... Ahí terminaría el inciso. Sí, la palabra del Ejecutivo. Y ahí, que se fuera del punto, es que hay un error en la indicación del Ejecutivo, hay un error, porque no se propone eliminar el inciso final, que no tendría sentido. Porque señala, en lo no previsto en este párrafo, se estará lo señalando en el párrafo 2 del título 2, que ya lo cambiamos, lo eliminamos, entonces, siempre que nos ha contado la disposición, entonces no tiene sentido eso, porque modificamos el título 2 y ese párrafo 2 ya no existe. Entonces, habría que aprobar las modificaciones, incluyendo la eliminación de su último párrafo. En votación, ¿sería por unanimidad? Sí, así es. Luego pasamos al artículo 36, página 95 del comparado. Hay una indicación retirada del presidente, la 202 bis, para suprimir la expresión mayores de edad en el artículo. Ejecutivo. El motivo de esta eliminación es en virtud de que este sería el único requisito que estaríamos incorporando en los adoptantes cuando esto está regulado más adelante en otros artículos. Entonces, no tiene sentido mantenerlo acá si esto ya está más adelante. Le digo al tiro. 38. Si quieres, lo puedo proyectar. O da lectura al párrafo que incluye esto para seguridad. El literal A del artículo 38, que establece... Está en la página 103 del comparado. Que de hecho es más edad que ser mayor de edad. Sí. O sea, los rangos de edad, eso ya está regulado. Está regulado los rangos de 25 a 70. Sería redundante. Sí. ¿Cuál es la razón de poner 25 años? ¿Perdón? ¿Cuál es la razón de poner 25 años como requisito? Bueno, tendríamos que volver... Porque, ¿qué pasaría? Perdón que haga la pregunta. Yo estoy... Yo he seguido la discusión con las indicaciones. Pero, ¿qué pasaría si una persona de 21 años quisiera adoptar a un hermano? Le voy a dar la palabra al Ejecutivo porque estos acuerdos ya han sido revisados por la Secretaría de Tenerife. Voy a hacer un ejemplo para que me entienda, Presidenta. ¿Qué pasa con una familia que pierde a sus padres? El mayor... La mayor tiene 21, se casa y quiere adoptar a sus hermanos. ¿La vamos a dejar excluida? ¿La subsecretaria va a opinar? Sí, la subsecretaria, solamente aclarar que hay una... Hay una... Hay una nota... Le damos la palabra a la subsecretaria. Hay dos elementos que están en el comparado, uno en la página 104, en las dos en la página 104. En una parte, se señala que por motivos calificados, el juez podrá rebajar o aumentar el requisito de la edad de los adoptantes y de la diferencia de edad con el adoptado hasta en cinco años, cuando el interés superior del niño lo requiera, de lo cual deberá dejarse constancia expresa y frundada en la sentencia. Y por el otro lado, hay una propuesta de reemplazo que dice, en el caso de las adopciones solicitadas por dos cónyuges convivientes civiles o de hecho, bastará que uno de los adoptantes cumpla con los requisitos señalados en las letras A a la D. Con todo, dichos requisitos no serán exigibles si uno de los adoptantes fuere ascendente por consanguinidad del adoptado, que sería el caso que se está planteando como ejemplo. Ahora, el tramo de 25 en adelante es lo que viene aprobado de la Cámara, entonces hay que cambiarlo. O sea, en este caso que yo he señalado, no está contemplado en las excepciones que considera la subsecretaria, salvo que el juez lo determinará, pero no es una alternativa legal. Está sujeto a la decisión del juez en el fondo. Y yo creo que debiéramos dejar expresamente consignado que en el caso de hermanos o tíos, basta la mayoría de edad, porque si no vamos, es que yo pediría... ¿Cómo podría un hermano adoptar un hermano? O sea, ¿cómo se podría adoptar como hijo un hermano? ¿Por qué no? Ah, ok. Ahí, en la docente dice consignas alternativas, en las excepciones. ¿Pero cómo hacemos con la afiliación de un hermano que ahora pasa a ser mi hijo? ¿Por qué no? No sé si es tan simple. Es que estaría cambiando el sistema. No sé si... Es que les estás dando, claro. Puede quedar bajo el cuidado personal. No es igual. Es necesariamente la adopción. Todo el sistema afiliativo, cambiar los apellidos. ¿Mantiene los mismos apellidos? Sería ya una modificación. ¿Por qué no lo revisamos como... ¿Por qué no lo vamos a despachar hoy? Como raro, ¿no? Presidenta, ¿por qué no lo revisamos? Es que, sí, de todas maneras... ¿Están pendientes las excepciones con el estudio de esta situación? Opinión del... No, porque es que sí. A ver, sí, lo podemos dejar, pero esto cambiaría varias cosas para adelante y para atrás. Porque, de alguna manera, nosotros ya hicimos... Aprobamos artículos que, de una u otra manera, están dando cuenta de esto que ya está definido. Senador Osandón, ¿cuál es su opinión respecto de esto? ¿Cuál es la opinión de su asesor también? A mí lo que me preocupa de esto es... ¿Puede un hermano ser padre? Por supuesto. No, es que no sé si eso es lo mismo, porque hay un tema de... Padre de su propio hermano, no sé si siquiera está en la ley eso. A ver, a ver, le quiero decir que mi bisabuelo quedó huérpano a los 17... Sí, no, pero otra cosa es que está en cuidado. A los 18 se hizo cargo de todo su hermano, y no sé, o sea, yo lo que creo es que no le podemos poner ciertas normas para este tipo de casos al juez. El juez tendrá que decir, no cinco años. Sí, pero que con cinco años es que él tiene que ser veinte. ¿Puede? O sea... El juez puede facultar, así está adquirido. A ver, a ver... No tengo problema en que lo podamos... Presidenta, yo lo que pido es que lo dejemos pendiente, las excepciones, ¿ya? Solo las excepciones, para revisar. Porque, y que me responda la subserretaria que está a caballo en el tema. Sí. Con la norma de excepciones, hoy día el juez podría autorizar que el hermano mayor de 21 o de 18 adopte, podría, bajo el criterio del juez. A su hermano, lo que pasa es que la relación hermano-herma... O sea, hay medidas que toman los jueces que tienen que ver con el cuidado personal exclusivo, con otras medidas que no son necesariamente de la filiación adoptiva respecto de un hermano. Esa es la distinción. No es que no pueda el hermano estar a cargo de su hermano menor. Lo sé. Pero bajo el régimen de cuidado personal exclusivo, etcétera. Y no necesariamente llegar a término con la adopción, porque hay que cambiar el certificado, en fin, una cantidad de otras cosas. Yo sugeriría que... Porque esto no significaría... Mi preocupación es la siguiente, Presidenta. ¿Qué pasa en una familia que queda huérfana, donde hay un mayor de edad y menores de edad? Menores de 10, menores de 8, y que quieren mantener el vínculo. Y venga un tercero y pida la adopción de ese menor. Y el de 18, 19, 20, 21 puede hacerse cargo. ¿Qué va a decidir el juez? ¿La adopción o el cuidado? Bueno, ahí tienen cualquiera de las dos que quieran... No, no, no. Precisamente eso es una decisión del juez. Lo que podríamos hacer es bajar la edad, en vez de... O sea, bajar el tramo de edad y dejar eso resguardado, en vez de influir, digamos, indicar que es posible la adopción entre hermanos. Creo yo que por todos los efectos que tiene en otros marcas. Dejarlo un poco más amplio. Dejarlo un poco más amplio y no solamente dependiendo del criterio. Y que en el fondo sea el juez el que decida. Exacto. Sí, yo también creo que es más razonable. Sí, y bajar la edad. Voy a seguir insistiendo con el punto. Porque podría ocurrir que exista interés de adopción de un menor de 10 años frente al derecho de tutela del hermano. Y el juez va a tener que decidir. Y lo que nosotros debiéramos tender a hacer es mantener el vínculo, ¿no es cierto?, con el hermano o por sobre un tercero. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo resolvemos desde el punto de vista de los resguardos? No pido que lo resolvamos ahora. Yo lo que dejaría es que el artículo de las excepciones y el de la edad lo revisemos, Presidenta, para no equivocarnos. Porque yo supongo que todos queremos que queden lo más cerca posibles los hermanos, en este caso. Si no hay hermanos, obvio, no hay problema. El tema es cómo garantizamos ese vínculo. Nada más. Le doy la palabra. Entiendo que está pidiendo la palabra la Ministra. Sí, Presidenta, muchas gracias. Me parece que aquí es importante distinguir, como decía la subsecretaria, y otras medidas. Porque quedar huérfano, perder a los padres, no es equivalente a ser susceptible de adopción. Porque estamos regulando la adopción como una medida de protección. Por lo tanto... Por lo tanto... Por... Porque puede quedar la leyente. Perdón, pero puede perfectamente hacer... Les digo que pidan la palabra, porque si no vamos a desordenarnos. Sí, lo que hace que... Yo estoy de acuerdo de lo que dice la Senadora de Escocer. El tema que, en este hay que ser súper específico. Perfectamente un tío o una tía se sienta con el poder de hacerse cargo del niño. Pero es que no sería sujeto a adopción ese niño, Senador, porque lo primero que uno hace cuando fallecen los padres es justamente buscar alrededor de los parientes quien pueda hacerse cargo de su niño. Por lo tanto, en el cito rigor no sería sujeto a adopción ese niño. Y si el joven o mujer trabaja a los 18 años, es capaz de sustentar la familia y la abuela o la tía le quiere quitar los niños, ¿va a entrar en un tema de adopción o no? Le voy a pedir a la Ministra... O no se llama técnicamente adopción. Ya. Pero eso puede, de alguna manera, esta ley dejar cierto... Yo le tengo miedo a... porque he visto casos, digamos, ya, de que alguien quiere hacerlo. No sé si esta ley o no, pero que pasa, pasa. Ministra y el asesor jurídico, entiendo que había pedido la palabra también, ¿no? Ya. Me parece que esa hipótesis es la que está regulada justamente por el cuidado personal y la ley de tribunales de familia. Por lo tanto, como decía, ser huérfano no es equivalente a necesitar ser declarado en adopción. Si hay alguien que ejerce, de hecho, el cuidado personal o se regula judicialmente, ese niño o niña, por regla general, no va a estar en una situación de desprotección que justifique la adopción. Por lo tanto, ahí bastarían las reglas generales del cuidado personal. En el caso que, efectivamente, se llegase a determinar una situación de desprotección, me parece que el inciso final, que justamente le entrega al juez cierto margen de acción por motivos calificados, y además el otro inciso donde, que ya señalaba la subsecretaria, donde también contempla una excepción cuando se trate de ascendiente por consanguinidad, como sería, por ejemplo, un tío, también queda regulado. Emilia, ¿me puedes complementar en lo técnico? Sí, simplemente para complementar respecto de cuándo procede la adopción, nosotros estamos haciendo cambios sustantivos al procedimiento de susceptibilidad, cierto, para ser declarado un niño o niña o adolescente adoptable. En ese sentido, un requisito que vamos a ver en las modificaciones de tribunales de familia, y de hecho estamos precisamente regulando el procedimiento de adoptabilidad en las modificaciones de la ley de tribunal de familia, para que sea coherente con las otras medidas de protección que la ministra acaba de exponer, y un requisito para, en el fondo, iniciar la etapa de fortalecimiento o revinculación que puede eventualmente terminar en la declaración de adoptabilidad, es que el niño se encuentre necesariamente o en residencia, en FAE extensa, o sea, un cuidador que no es su tío ni su abuela, y esos serían los requisitos externos, una FAE externa. En el fondo, si el niño ya está bajo el cuidado de un miembro de su familia de origen, en ningún caso, en ningún caso se ve la posibilidad de ser declarado adoptable, y si no es declarado adoptable, en ningún caso se puede iniciar el juicio de adopción. Por tanto, son una regulación general extensa, anterior a lo que nosotros estamos viendo en este momento. En este momento estamos en el título sobre procedimiento de adopción. Entonces, significa que ya pasaron los pasos anteriores. Este niño, niña o adolescente ya fue declarado adoptable, y precisamente porque no hay nadie en su familia de origen, en todo el procedimiento de protección, que fue a manifestar su interés y preocupación, ¿cierto?, por tener el cuidado personal de ese niño. Yo creo que con eso puede quedar bastante más claro para el senador que son, o sea, el niño, primero siempre es la familia, y luego que ya no hay nadie que se quiera hacer cargo, que el niño está en una situación en que ya el Estado se hizo responsable de él, y recién es sujeto a adopción. Respecto a la edad, que es algo distinto, yo, está la asesora de la senadora, no sé si esperamos, porque igual no vamos a poder votar hasta que ella llegue. ¿Cómo va a ser presente, me tomo la palabra, respecto del artículo 36, como los requisitos están vinculados a normas más adelante, que va vinculado también a la discusión que se abrió, ¿podría esta generarse, como avanzarse respecto de esta, y quizás esperar en un momento que llegue, ahí se puede volver a, le comento de todas maneras, pero a plantear respecto de lo siguiente, porque no tendría, si es que se elimina acá, no es problema, porque está vinculado necesariamente, está conexo con el artículo 38. Pero no podemos someter a votación porque no está, no tenemos quórum. Yo creo que sí, dejó todas sus cosas, así que va a volver. Rematamos la parca. No sé, podríamos quizás avanzar, ¿no? Yo creo que va a avanzar. Cuando llegue, ¿cierto? Le damos la palabra al Ejecutivo y luego a la Secretaría. Respecto del artículo 37 y todas sus indicaciones, o sea, 203 a 217, están pendientes de acuerdo, por lo tanto nuestra sugerencia es seguir con el artículo 38. La página 103 del comparado, le damos la palabra nuevamente a ustedes para que nos vayan desarrollando la propuesta de trabajo que ya está acordada. Bueno, respecto del artículo 38, es la conversación que teníamos recién respecto a los requisitos para las personas que deseen adoptar, y ahí se numeran nosotros, en la indicación 218 bis, dado que la 218 está retirada, es cambiar un guarismo formal de referencia. La 219 bis, hicimos algunos ajustes también formales a propósito de las inhabilidades para ser a persona adoptante, y modificamos en el siguiente sentido. En la letra D, de la indicación 219 bis, proponemos que diga no estar formalizado o condenado por crímenes o delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes que menoscaben su integridad física o psíquica o su indemnidad sexual. Me gustaría que nos comenten esto, porque antes era no haber sido condenado, ¿no? Sí, originalmente era no haber sido condenados en virtud de sentencia firme y ejecutoriada. Y acá se precisa que sean no estar formalizados o condenados por crímenes o delitos. Y en el fondo se amplía la hipótesis de exclusión, dado que se estimó en la mesa técnica que la hipótesis de estar formalizado implicaba también una inhabilidad que es temporal, porque si no termina siendo condenado, podría ser perfectamente personal. El punto es, mientras esté formalizado o haya sido condenado, en todo ese trayecto caería en este momento. O sea, amplían la situación. El supuesto de hecho sobre el cual se inhabilitaría. O sea, ya, ese sería el único cambio. Bien. O sea, que lo explicaste bien, pero es la fórmula práctica. Porque las formalizaciones te avisaron que te van a investigar. Me parece bien que no esté en un proceso de adopción si está siendo investigado. Pero automáticamente, si se acaba eso... ¿Voy a volver a por una manera? ¿Va? Sí. Perfectamente. Hoy día está. ¿Vamos a condenar a los formalizados? ¿Va? Lógico. Torrigor lo que dice aquí. Mientras está en proceso de formalización. Sí, sí, sí. Sí, sí. Los escritos están formalizados. Claro. Porque si se sobrecede, por ejemplo, la persona... Puede inmediatamente. La persona está formalizada. No es parte de un proceso formal en el que se está persiguiendo la investigación. Lo que pasa, la duda que tengo es lo siguiente. Claro, el formalizado es una investigación formal. ¿Y qué pasa? Pero si está investigado, aunque no lo hayan formalizado. Eso no lo sabe la persona. Entonces, no nos lo podemos saber nosotros. Él no lo sabe. La formalización es el acto en virtud del cual se le comunica al Ministerio Público a la persona que está siendo investigado por determinados cargos. Y el juez determina si hay mérito suficiente para ella. Entonces, esa hipótesis anterior, Es complicado, que es peligrosa, pero no se puede resolver técnicamente. la Secretaría tiene una observación que creo que es importante escuchar. Sí, es que estábamos analizando esto en relación al principio de inocencia al estar formalizado. Porque el principio de inocencia está presente. Y la otra sugerencia que por crímenes o delitos. Porque la expresión y o viene del inglés y la conjunción o en español es inclusiva. Y eso es un mal lenguaje. Respecto de eso, lo dejamos a la Secretaría de los aspectos formales. Retrotraemos un poco la... Porque efectivamente aquí recién estamos viendo el tema de los requisitos. De tal manera que podríamos aprobar lo anterior y en este minuto en que estamos viendo la situación de los requisitos retomar el tema de la edad que es lo que nos plantea la senadora Rincol. ¿Les parece? Ya. Entonces, dada la sugerencia suya senadora, vamos a aprobar lo anterior pero ahora estamos viendo requisitos y ahora es momento de que volvamos a retomar el tema. Entonces, daríamos por aprobado lo anterior por unanimidad. El 36. Porque no es el de requisitos. El requisito viene ahora. Secretaría. Yo me abstengo. Yo me abstengo. Vamos a volver a revisar el artículo. El 37. El 37 que va a quedar pendiente que es el tema de la guardadora. ¿No es cierto? Ya. Solo pedirle al Ejecutivo por su intermedio y esto yo creo que hay que trabajarlo firme con las instituciones que hacen esto. ¿Ya? Que es bien complicado. Es bien complicado. Pero hay que buscar una solución mixta. Porque muchas veces esos guardadores sí se pueden transformar en unos grandes adoptantes. Y yo tengo un montón de casos. Porque en el fondo cuando fui alcalde de PIR que no es cierto me tocó mucho, mucho por las guardadoras. Y por eso hay que buscarle una cosa mixta. Que evite que esto no es cierto sea la herramienta para evitar el proceso. pero que después de un proceso en el otro lado de guardador sí eso se transforma y estas instituciones que tienen no es cierto gente experta y que tienen un seguimiento el daño que se le hace a un niño después de 3, 4 años guardado en una familia que es querido y todo es inmensa. Entonces ahí yo les pido un trabajo fuerte con las instituciones que adoptan sean públicas o privadas pero que por favor veamos una opción que sea lo más práctico posible. Porque la experiencia es clara. Gracias. Bueno va a quedar como tarea todo esto que está pendiente y porque creo que va a despejar muchas de las dudas y los desencuentros que podrían haber posteriormente. Entonces en relación al artículo que viene que es el de los requisitos dado que la senadora estaba fuera si pudiéramos dar lectura a los requisitos y puntualizar en el que está hoy día en cuestionamiento. Estamos en la página 103 del compagno. El artículo 38 cuya numeración probablemente va a tener que ser revisada establece los requisitos de las personas que deseen adoptar indicando en primer lugar en la letra A ser mayor de 25 años y menor de 70 años de edad. Tener el letral B este es el texto aprobado por la Cámara y en general por el Senado. La letra B tener una diferencia mínima de 20 años y máxima de 52 años de edad con el adoptado. Letra C haber recibido certificación de contar con las condiciones generales para la adopción de un niño niña adolescente de conformidad de lo establecido en el artículo 39 y respecto de este punto que es formal hay una indicación del Ejecutivo la 218 bis que busca sustituir el guarismo 39 por 34 que es formal. Sí. Y eso ya está. La letra D que es la que estábamos comentando con anterioridad actualmente establece no presentar inhabilidades descritas en el artículo 17 y acá se propone no estar formalizado o condenado por crímenes o delitos cometidos contra niños niñas y adolescentes que menoscaben su integridad física o psíquica o su indemnidad sexual. Esa es la indicación 229 bis del Ejecutivo con modificaciones acordadas. Luego la indicación 220 bis del Ejecutivo que lo que busca es reemplazar el inciso siguiente a los requisitos por lo que sigue. En el caso de las adopciones solicitadas por cónyuges convivientes civiles o de hecho bastará que uno de los adoptantes cumpla con los requisitos señalados en las letras A y B. Con todo dichos requisitos no serán exigibles si uno de los solicitantes fuere ascendiente por consanguinidad del adoptado. Con todo dichos requisitos de las letras A y B de edad y diferencia de edad no serán exigibles si uno de los solicitantes fuere ascendiente por consanguinidad del adoptado. Este es el caso no. Ministra. Sí. Bueno, no. Señalar que efectivamente esa excepción sí incluye a los tíos los ascendientes los ascendientes por consanguinidad incluiría a los tíos y bueno respecto de los hermanos es lo que ya hemos señalado ahí habría dos vínculos incompatibles ya estaríamos hablando de una una modificación a las reglas de filiación del código civil. Creo que eso ya sería una hipótesis en la que no nos hemos puesto y como señalábamos previamente esto no es incompatible y de hecho al contrario es absolutamente compatible con que el cuidado personal se otorgue a un hermano u otra persona entendiendo que de nuevo ser huérfano huérfana perder a los padres no es equivalente a ser declarado adoptable. Por regla general se va a regular un cuidado personal y en la mayoría de los casos eso no va a implicar una situación de desprotección. Presidenta me gustaría que me dijeran cuál es la incompatibilidad porque ahí habla de si lo puede bajar un poquito porque no alcanzo a leer la parte de arriba habla de pues ascendiente por consanguinidad cuál sería la incompatibilidad legal hoy día de que exista la posibilidad que un hermano te voy a dar un ejemplo concreto mi padre perdió a su madre cuando nació mi padre nació y quedó huérfano de madre podría haber sido huérfano además de padre y su hermana de 18 años lo crió cuál es la incompatibilidad de poder adoptarlo si resulta que aquí están permitiendo la consanguinidad ascendiente cuál es la incompatibilidad legal subsecretaria como lo dije anteriormente en este escenario puede efectivamente ese hermano tener el cuidado personal y seguir con la relación fraternal y por lo tanto no sería adoptable esa es la pregunta no sería adoptable no sería adoptable y seguir con la relación fraternal con los deberes entre hermanos sin embargo al cambiar la afiliación también cambian por ejemplo los derechos sucesorios y todo el sistema afiliativo del código civil en vez de pero mejoran no empeoran mejoran no empeoran que no necesariamente no no se tendría certeza sobre ese mejoramiento pero lo que sí hay certeza porque va a depender de los patrimonios de la persona con las cuales está ligada pero lo que sí hay certeza es que hay un sistema familiar dentro del código civil donde se distinguen las relaciones entre hermanos y entre ascendientes y descendientes con distintos deberes deberes distintos en pensión de alimento deberes distintos y también respecto acá de contactos perdón presidenta a ver yo entiendo si la situación jurídica empeorara para el adoptante pero aquí mejora ¿cuál es la cuál es la el ejemplo que me puede dar el ejecutivo en que la situación jurídica empeore respecto del adoptante aquí solo mejora o sea lo que estoy viendo es que de alguna manera esto cambiaría todo el tema en el código civil y esto generaría o sea en la medida de que se enriquezca el proyecto todo es posible todo es perfectible pero yo la verdad es que estamos entrando en un tema que no que no es mucho más amplio no sé qué sugiere el ejecutivo qué sugiere yo le voy a dar la palabra a mi asesor que ha estado hace rato tratando de de dar una opinión desde el punto de vista jurídico y usted no lo deja hablar se da cuenta presidente sí muchas gracias solamente señalarse ahora que bueno esto forma parte de un debate más amplio y en ese sentido tratar de modificar las relaciones de filiación a propósito de este proyecto de ley que versa exclusivamente sobre la adopción nos generaría un tremendo problema porque tendríamos normas especiales de filiación para este cuerpo legal sin embargo mantendríamos en columnes las relativas al código civil tiendo a pensar usted podrá concordar conmigo o no que sería más apropiado que este debate se produjera en una eventual reforma al código civil pero sería impropio desde el punto de vista de la técnica legislativa a mi parecer regular estos vínculos con ocasiones de este proyecto de ley de todas maneras es como una interrogante que la verdad es que está fuera de toda la discusión que hemos llevado no me niego nunca las discusiones pero en la medida que esto no tampoco quiero que el argumento sea que no nos compliquen el avance porque eso lo podemos dejar pendiente si ustedes quieren y seguir con el resto o someten ahora o sea perdón ministra disculpe me permite presidenta nada más que persistir en el argumento que usted misma señaló hace un rato en términos de cuando un niño se transforma en un niño adoptable o un sujeto de adopción en el caso en el caso de orfandad y que el niño quede a cargo de su hermano o hermana mayor ahí está toda la responsabilidad verdad y en el escenario que es el más frecuente de que se hacen cargo en condiciones adecuadas etcétera para poder tener la tuición de ese niño y hacerse cargo como tutor verdad que es lo que hace el juez en ese sentido ese niño no es adoptable no cumple con el requisito de poder ser declarado adoptable dado que está cuidado está a cargo tiene un tutor que cumple con sus funciones etcétera entonces creo que ese argumento tal vez podría pesar vamos a darle la volar al senador Rincón y vamos a someter a votación como no quiero como no quiero entorpecer presidenta el tema a mí yo me quedaría tranquila si tuviéramos certeza de que ese menor no es susceptible de adopción cuando por otro por un tercero cuando existe cuando existe la condición ¿no es cierto? de ¿cómo decirlo? de cuidado de su consanguíneo porque en este caso no sería un ascendiente sería el hermano entonces si eso está resguardado para mí no es problema ¿qué es lo que me preocupa? que sea susceptible de adopción por un tercero cuando tiene un hermano que lo podría cuidar y ser su tutor pero en el artículo primero queda claro qué es lo que significa ser susceptible de adopción entonces quizás eso refuerza la consulta de la senadora pero no me queda claro que ese cuadro o sea ahora podemos agregarlo aunque sea preguntante en la redacción y cerramos el tema claro podríamos seguir con el con el resto del articulado y dejar esto pendiente que nos que nos garanticen que cuando hay un menor posible agregar alguna frase que pueda asegurar esto y de alguna manera poder aprobar el artículo sí, sí, entendí presidenta o sea primero respecto de de la preocupación de la senadora Rincón por supuesto todo el todo este proyecto busca que no se den o sea que se den se declare la adoptabilidad de un niño o niña solo en determinadas condiciones que son más bien excepcionales y como resultado de una causa de protección por lo tanto yo diría que más o menos todo el proyecto de ley resguarda eso y el hecho de que sea justamente una decisión judicial es parte de eso por supuesto siempre pueden existir situaciones desafortunadas y por eso nuestro sistema jurídico y esta propia ley tiene un régimen de recursos justamente que busca resguardar eso independiente de eso el inciso final justamente le entrega al juez que es el que están viendo ahí la posibilidad de modificar estos requisitos cuando ello sea concordante con el interés superior del niño y por lo tanto existe un juez que es un parte de un poder independiente del estado que va a resguardar esos principios y en caso que se equivocara hay un régimen de le vamos a la palabra a la asesora la señora rincón para ir cerrando y someter a votación si es que no hay modificación solo para efectos de conocer si es que es posible esa aclaración respecto yo entiendo el punto asociado a lo siguiente cuando estamos señalando que en el caso que los requisitos se establecen con cierta excepcionalidad para quienes son ascendientes por consanguinidad del adoptado aquí podríamos estar en el caso de que se dan condiciones que no son las óptimas y que queda encauzado dentro del artículo primero que ese niño es susceptible de adopción que quedaron en orfandad y eso hay susceptibilidad de adopción y en el caso de que se produzca una susceptibilidad de adopción queda abierta la posibilidad para un ascendiente por consanguinidad no así en el caso de que los hermanos estuvieran también porque podría producir un conflicto entre la familia que los tíos quieren llevarse esos niños y el hermano también entonces y ese es el punto que es lo que señala la senadora que no está exactamente es que lo que pasa es que al cerrar lo conocen porque distinto que dice que existiera algún vínculo de consanguinidad con el adoptado que haría de consanguinidad y se puede establecer los límites de consanguinidad incluso sin dejar abierto sin señales expresamente quizás hermano pero de esa manera solamente en el evento que se formule ¿cuál es la sugerencia tuya de redacción? que acá en el texto fuese con vínculo de consanguinidad hasta por ejemplo podría uno decir tercer grado o alguna no sé si o cuarto grado porque de esa manera quedaría abierto incluso los hermanos en esta situación porque cuando uno queda susceptible de adopción pierde esos vínculos iniciales de donde provengo yo entiendo la ministra en lo que dice efectivamente aquí uno no quiere romper la regla del código civil de los lazos de consanguinidad quiere proteger al menor pero podría darse que haya una colisión de derechos entre un hermano y un tío ¿cómo lo resuelve el juez? esa es la única claro pero ¿cómo lo hace? y ahí lo cierras porque solo no rige cuando hay un tío le damos la palabra al asesor jurídico del gobierno para ver qué podemos hacer y si no simplemente vamos a tener que votar ¿por qué no? igual quisiera señalar por su temer Presidenta que lo que señala la Senadora Rincón está expresamente señalado en el artículo primero en el inciso final que dice en la forma aprobada por nosotros la declaración de adoptabilidad es subsidiaria debiendo preferirse medidas de protección que promuevan el desarrollo integral del niño niña o adolescente en su medio familiar y solo en los casos de que éstas no aseguren la realización de sus derechos especialmente su derecho a vivir en familia se determinará esta medida la de adopción en atención a su interés superior de conformidad a la normativa vigente y entonces no tenemos problemas con hacer todos los ajustes necesarios para que quede eso claro pero creemos que está lo suficientemente claro en todo el espíritu del artículo sugiero lo siguiente sometamos votación y dejamos pendiente porque estamos en estos momentos transcribiendo todo con secretaría vemos si podemos ajustar la redacción para mejorarle que no quede ni un espacio en blanco y creo que es lo más correcto entonces la próxima lo conversamos para ver si hay una sugerencia de mejorar la redacción entonces sometemos a votación y si hay unanimidad con las observaciones y los acuerdos que tomamos podríamos votar en primer lugar en la página 103 del comparado debería que ver la indicación 218 bis del presidente para sustituir el guarimo 39 por 34 lo aprobamos por unanimidad porque es un tema solamente aprobado sin modificación luego la indicación 219 bis del presidente de la república no 219 bis no está retirada es la 219 ya esa es para reemplazar el literal de y hay una proposición del ejecutivo de modificar la indicación original la proposición del ejecutivo está ahí en pantalla y está con letra roja esa se leyó esa estaría sí entonces se aprobaría se aprobaría por unanimidad porque con modificaciones luego pasamos a la 220 bis que es para reemplazar el inciso segundo es lo que estábamos viendo recientemente no, no no vamos a aprobar lo vamos a aprobar pero va a quedar la misión de ver si es posible mejorar la redacción y lo vemos opinión de es que no la vamos a acordar hoy día me da la impresión así que dejemos la pendiente luego pasamos al inciso tercero que es del presidente de la república para suprimir el inciso tercero del texto aprobado en general eso sí eso está acordado está acordado ya ¿está acordado? sí acordada rechazar la supresión eso es lo que está acordado para suprimirlo para suprimir se mantiene el texto ya perfecto las 200 las 220 ter sí se rechazó eso es para mantener es para mantener rechazó la supresión hay que mantenerlo había un error ahí ¿cierto? sí ya y luego pasaríamos al artículo 39 página 105 del comparado que está la indicación 224 del presidente de la república para reemplazar el artículo 39 que llega de la página 105 a la 108 porque hay cambios yo refería al ejecutivo porque si no le daría lectura solo a la secretaría pero los cambios los tienen solo ustedes presidenta el artículo 19 regula el ingreso al registro de personas que poseen condiciones generales para la adopción el procedimiento de postulación para ingresar al registro de personas que poseen las condiciones generales para la adopción señalado en el literal B del artículo 8 se iniciará con la solicitud de él o los interesados en adoptar ante un programa de línea de acción de adopción en ningún caso la solicitud podrá hacerse por más de dos personas conjuntamente para el ingreso a dicho registro se requerirá una evaluación técnica y jurídica de quienes postulen a adoptar a un niño niña o adolescente considerando sus condiciones generales para desempeñar la parentalidad de adoptivo debiendo recordar siempre el interés superior del niño niña o adolescente esta evaluación velará por el derecho del niño niña o adolescente a vivir y desarrollarse en un ambiente familiar que le brinda afecto y protección y le procure los cuidados satisfacer sus necesidades físicas, mentales, espirituales morales, sociales y culturales la evaluación técnica y jurídica considera al menos los siguientes criterios número uno condiciones para el ejercicio de la parentalidad adoptiva tales como aquellas referidas a su y aquí se modifica la palabra vida por situación laboral habitacional o previsional en segundo lugar mantener mantención de vínculos con su red socio familiar u otras redes de apoyo de distintas índoles tales como comunidades indígenas, étnicas o religiosas entre otras la letra tres consideración respecto de su salud física y mental capacidades socio-afectivas y historia vincular de apego cuatro contar con el conjunto de capacidades para asumir el cuidado protección y crianza de un niño niña adolescente cinco proyecto adoptivo incluyendo los factores determinantes para la adopción de un niño niña adolescente junto con la evolución demostrada durante las etapas previas del proceso adoptivo seis tratándose de dos postulantes que sean cónyuges o convivientes civiles o de hecho se deberá considerar la estabilidad de su relación y su actar de consumo siete la circunstancia de no encontrarse en el registro general de condenas especificando si se encuentra en la sección denominada registro especial de inhabilitación para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad y en el registro especial de inhabilidades impuestas por delitos contra la vida integridad física o psíquica de menores de 18 años adultos mayores y personas en situación de discapacidad en el registro nacional de prófugos de la justicia en el registro especial de personas condenadas por violencia intrafamiliar y en el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos el número ocho y aquí está esa agrega respeto empatía y apertura en lo que concierne al derecho del niño o niña o adolescente a la identidad y al conocimiento de sus orígenes el número nueve cualquier otra circunstancia que pueda poner en riesgo la integridad física psíquica o emocional del niño o niña o adolescente que se pretenda adoptar luego en el inciso siguiente en el registro al que hace referencia este artículo se dejará constancia sobre la opinión del o de los solicitantes acerca de la posibilidad de que se establezca contacto posadoptivo en los términos dispuestos en el párrafo tercero del título tercero de esta ley en ningún caso se podrá negar la inclusión a este registro por causales que constituyen discriminación arbitraria de conformidad con lo señalado la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación el programa informará a los solicitantes el resultado de su solicitud y y aquí se modifica las razones en que se funda su decisión en caso de disconformidad con los resultados de su evaluación los interesados y acá se agrega independiente de si el proyecto es ejecutado por administración directa o por un colaborador acreditado podrá requerir ante el director de servicio de conformidad con la ley 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de órganos de administración del Estado lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de recurrir a los procedimientos internos que puedan disponer los colaboradores acreditados y el inciso final que se agrega en todo caso transcurrido al menos un año desde los resultados negativos de la solicitud luego de haber recurrido él o los postulantes podrán optar por una segunda evaluación acompañando antecedentes que den cuenta de cómo se han abordado los motivos que fundaron el primer rechazo esa sería la propuesta con las modificaciones hay varias hay preocupaciones expresadas de forma permanente por el senador Walker aquí en torno al tema de la familia etcétera etcétera hay varias cosas que él mencionó y hay varias explicaciones que son bastante simples respecto a los cambios de palabra entre vida y situación etcétera etcétera no sé si hay acuerdo para poder aprobarlo yo creo que está bastante mejor esta redacción que la anterior sí así que sometemos a votación en la 105 el comparado indicación 224 del presidente de la república para reemplazar el artículo 39 y la sugerencia sería aprobarla con las modificaciones propuestas por el ejecutivo por unanimidad 3 por 0 vamos con la siguiente por favor la indicación 222 se entendería subsumida porque muchos de los textos se recogen de esta indicación para en la indicación aprobada recientemente por eso proponemos aprobarla con modificaciones para que los senadores ahí o subsumida y la 223 también porque de hecho la voz situación se toma de la 223 del senador entonces ambas se aproban con modificación y ahí habría que rechazar todas las siguientes por ser incompatibles por texto porque modifica el texto base sobre la cual ¿cuáles serían las que se rechazan? ¿puedes dar los números? 226 227 228 230 231 232 232 234 y 235 la retirada sí y la 35 también 236 también 238 39 40 41 42 hasta ahí perfecto hasta la hasta la página 113 ¿no? 113 estarían entonces todas rechazadas porque serían incompatibles con el texto ya aprobado ¿hay unanimidad para eso? gracias luego pasamos en la página 113 el comparado la indicación 242 bis ¿no hay modificación? ya pero hay que hay que aprobarla hay modificaciones formales a ver la la indicación 242 bis del presidente de la república es para incorporar a continuación del artículo 39 el siguiente artículo nuevo me dicen del ejecutivo que tienen una proposición de modificación puede dar lectura a la modificación gracias presidenta esta justamente este artículo es para establecer el certificado de poseer las condiciones generales para la adopción aquí en virtud del acuerdo en la mesa técnica hay dos modificaciones respecto a la indicación pero son la verdad modificaciones de bien bien acotadas la leo como como quedaría quedaría certificado de poseer las condiciones generales para la adopción de preseleccionarse a una persona o pareja que conste en el registro aludido en el artículo anterior para la adopción de un niño niña o adolescente el programa revisará los antecedentes tenidos a la vista para su ingreso al registro y solicitará la actualización de la información que corresponda en ningún caso los certificados mencionados en el numeral 7 aquí una modificación formal del artículo anterior podrán tener una fecha de emisión superior a un mes contado desde esta revisión analizados los antecedentes en su mérito y aquí se agrega la expresión en su mérito y una vez seleccionada la familia adoptiva el programa emitirá el certificado de poseer las condiciones generales para la adopción del niño niña o adolescente el que tendrá una vigencia de un año siempre y cuando se mantengan las condiciones que permitieron su emisión este certificado deberá ser acompañado en la correspondiente solicitud de adopción ante el tribunal en caso de que la solicitud de adopción sea de aquellas reguladas en el párrafo segundo del título segundo no se deberá ingresar a la pareja en el registro regulado en el literal b del artículo 8 por el contrario se emitirá el certificado de poseer las condiciones generales para la adopción inmediatamente después de la evaluación señalada en el artículo anterior entonces aquí habría una modificación formal y dos que son de precisión al establecer analizar los antecedentes en su mérito y al cambiar la palabra seleccionarse por preseleccionarse por la etapa en la que se encuentra este procedimiento sí comprendido yo no no tengo observaciones eh los senadores no perfecto entonces sometemos a votación eh senadora rincón eh eh presidenta eh a favor entonces aprobada con modificaciones tres por cero luego pasamos a la página 114 el comparado el artículo 40 hay una indicación la 242 ter del presidente de la república para reemplazarlo por el siguiente dice esta también tiene una pequeña modificación al final que procedo a leer eh el inciso primero establece fallecimiento y término de la relación de pareja de los solicitantes de presentarse una solicitud de adopción ante el programa de forma conjunta entre cónyuges o convivientes civiles o de hecho y uno de ellos falleciere siempre que concurra a los demás requisitos legales puede otorgarse la adopción si en vida de ambos cónyuges convivientes civiles o de hecho poseían las condiciones generales para la adopción de un niño o niña adolescente y luego en el inciso segundo se señala que en caso de separación judicial divorcio o término del acuerdo de unión civil o término de la convivencia de hecho ocurría durante el procedimiento de adopción se revaluará la solicitud en consideración a informe que deberá presentar el programa de adopción en el plazo que ordena el juez esa frase se agrega y se considera la adopción cuando se considere fundadamente que ello es en favor del interés superior del niño o niña adolescente y un inciso final que señala que en los casos referidos en los incisos anteriores la adopción se tendrá otorgada a ambos solicitantes el resto de las indicaciones están retiradas y hay alguna hay una incorporación hay un párrafo al final que me parece que es razonable también no sé si hay observaciones al respecto si no sometemos a votación entiendo que está acordado por la mesa técnica además sometemos a votación Senadora Rincón Senadora Osandón Presidenta A favor Está aprobada con modificaciones propuestas por el Ejecutivo Entendiendo que hubo solo una semana que explicarle igual a Jimena que todas las semanas se reúnen entonces lo que lograron acordar y avanzar fue esto que igual se les agradece mucho porque hubo muy poco tiempo a los equipos técnicos pero hicieron un muy buen trabajo va a quedar pendiente lo que quedó pendiente que ya lo discutimos en detalle pero creo que tenemos ahí un desafío pedir que revisemos todo esto que quedó pendiente entre medio que son varios artículos que creo que es importante ir avanzando y cerrando los capítulos queda pendiente también lo en relación al tema de las organizaciones de apoyo que también sería bueno ir ya cerrando eso para para seguir avanzando no sé si hay alguna observación del Ejecutivo antes de dar por terminada la sesión me recuerda la secretaría de este tema de las gestantes que es un gestante un tema tuyo Cote de las madres las personas gestantes no sé si te recuerda hay harta cosa y pero perdón ya sí el tema es que ahora no podemos votar nada más porque ya por favor ministra gracias gracias presidenta volviendo atrás con el tema que habíamos dejado pendiente en el artículo 32 tenemos gracias senador Castro queremos que se quede un ratito que teníamos un tema pendiente que podría implicar que usted nos aporte con un voto para llegar a algún acuerdo con un artículo estamos volviendo como decía a la discusión que quedaba pendiente en el artículo 32 que es la indicación 183 bis sobre la solicitud previa al nacimiento donde había una discusión respecto de la expresión persona gestante y la propuesta a la que se llegó a acuerdo señala lo siguiente la solicitud a que se refiere el inciso primero queríamos ver la página perdón el ministro pero ya gracias este tema no pero que quizás no es el tema que usted cree tenemos una propuesta la propuesta que hacemos desde el ejecutivo para este artículo quedaría de esta manera artículo 32 solicitud previa al nacimiento la solicitud a que se refiere el inciso primero del artículo 23 podrá ser efectuada antes del nacimiento del niño o niña a través de una gestión voluntaria ante el tribunal que corresponda la que solamente podrá ser solicitada por quien se encuentre gestante gestando en caso contrario el tribunal no admitirá la solicitud a trámite eso quedaría como inciso primero de esta gente podría ser la persona que lleve en su vientre o su hijo en el fondo es la única que podría estar autorizada para solicitar antes de que nazca y dar en adopción que a mí me parece o sea siempre es muy triste para mí que alguien tenga que dar en adopción pero si es así me parece muy lógico que sea la única persona que pueda hacerlo y no en este caso el progenitor o cualquier otra persona de la familia creo que es lo lógico es un derecho y habla también muy bien de la mamá no sé lo sometemos a votación sí la biblioteca quiere dar una opinión va a dar una opinión la biblioteca porque ha estado directamente apoyando este proceso una pequeña intervención muchas gracias presidenta por la oportunidad la salud de por su intermedio a la ministra y a los senadores en la mesa ustedes nos habían solicitado la última vez un informe de la historia de la ley del resto de las normativas que incluyó nuestro informe que presentamos la semana pasada son tres normativas que estamos revisando el informe está en este momento en la elaboración pero sí nos gustaría aportar desde la biblioteca que en el estudio preliminar hemos encontrado que el término persona gestante fue discutido en el proceso de elaboración de dichas leyes y que generó mayor consenso a priori esto es apurando o sea el informe va a ser igualmente entregado pero de manera priori nos gustaría indicar que ese fue el término que fue utilizado solamente porque eso fue algo que fue solicitado por la mesa la semana pasada y nos gustaría que este esfuerzo de estudio que ha efectuado el personal de la biblioteca no quede obviado eso nomás Presidenta ¿Pero Presidenta? Sí, Senado ¿Señala? ¿Señala? ¿Señala el artículo 120? No, que no me voy a ver el que está subrayado sería con esa enmienda que lo puede pedir eso que se encuentre gestante ¿Y no le puede agregar algo? ¿Madre? ¿No? ¿O persona gestante? ¿La mujer gestante? ¿O Castro puede gestar? ¿Que no puede ser hombre gestante? No, bueno pero eso es lo que se ha discutido la verdad es que podría personas gestantes por si acaso te toca a ti no es que los géneros ahí hay una cuestión bien profunda y el género para mí es para las costinas nos informa que nos informa que en la ley que está vinculada al tema digamos de violencia obstétrica se está utilizando la palabra mujer y persona gestante quizás para hacer acorde también a la ley que se está tramitando la definición mujer o persona gestante me parece bien Presidenta nosotros estamos de acuerdo con esa sugerencia que usted hace y simplemente habíamos puesto esta sugerencia sobre la mesa porque debido a la forma verbal en que está propuesta no tiene una neutralidad de género en sí misma mujer y que se encuentre claro mujer o persona gestante es el término que está en estas otras legislaciones entonces nosotros creemos que podría ser mujer o persona gestante o podría ser quien se encuentre gestando exacto o quien se encuentre gestando mujer o quien se encuentre gestando perdón pero que haremos lo mismo persona gestante si la única la primera que pueden gestar son las mujeres bueno pero si por eso dice mujer parte la frase diciendo eso mujer gestante si la mujer si el día de mañana decían yo lo dije el otro día decían que no sé que un animal puede gestar un ser humano bueno ahí se cambiará la ley espero que eso no ocurra me importa un huevo lo que diga la organización internacional o el estudio de la biblioteca en este sentido porque creo que el gran error que se ha cometido en muchas partes del mundo es tratar de decir lo que no es cierto hoy día es imposible que geste alguien que no sea mujer ¿está claro? otra cosa es el sexo registral que es distinto que se puedan poner los nombres que quieran pero aquí es la mujer la que gesta bueno vuelvo da la impresión que nuevamente no hay acuerdo no estábamos citados para este artículo yo espero que una definición como esta debiera tener consenso no podemos estar este no es el sentido además más profundo del proyecto el sentido más profundo del proyecto y vuelvo a recordarle son los niños y en eso no nos tenemos que perder o sea podemos quedar dándonos vuelta en una definición cuando hoy día lo que esperan los niños es que este proyecto salga bien y rápido así que los invito yo a a la Secretaría Técnica a ponerse de acuerdo y traer un acuerdo idealmente unánime si es que yo entiendo no vamos a votar ahora también estoy de acuerdo pero aquí hay temas que para mí son de principio que no son de interpretación y si alguien quiere con sus teorías y cuestiones que en muchas partes y en muchos países del mundo han no sé repito el ejemplo esta sala es celeste y si mi compadre Castro dice que es roja bueno vamos a ponerle que es roja pero no es roja entonces hoy día en el mundo solo pueden gestar las mujeres no existe otra entonces nosotros vamos a dejar una cuestión abierta por si existiera en el futuro o porque las famosas Naciones Unidas dicen una cosa de otros países no me acuerdo no estoy de acuerdo en eso estamos en Chile y en Chile yo no conozco a ninguna persona que geste que no sea mujer a ver entendiendo los argumentos del senador Sandón vuelvo a reiterar no nos perdamos que yo obviamente creo que la palabra mujer tiene que ir sí o sí busquemos un acuerdo de que a la próxima semana pero no yo vuelvo a insistir en que no nos perdamos en discusiones que nos pueden retrasar lo más importante que es este proyecto para los niños que hay temas que están atrás que fueron votados que haya un acuerdo de revisión para poder mejorar la redacción y nuevamente siempre pensando en los niños no nos quedemos digamos pegados en una cosa que sí y confiemos que el Espíritu Santo nos ayude el senador Sandón ni logremos encontrar una palabra porque no puede ser que llevemos ya tres semanas ya pero pero tenemos que como somos varios en esta comisión tenemos que llegar a acuerdo con todo y creo que la palabra gestante tiene que ir también por eso es que quizás son varios términos que hay que incorporar a la definición sí por supuesto con eso cerraríamos ah ya perdón le vamos a dar la palabra a una de nuestras invitadas y luego a la ministra para que cierre quiero decir un caso práctico senadora si puede uy espero que hay una emergencia aquí y esto se da la emergencia salga si todavía no va para una emergencia ministerial no no se fui yo pero luego quiero decir senadores un caso práctico que nos dos casos prácticos que nos ha tocado a la fundación san jose para la opción de dos mujeres una de ellas que se inseminó pero al momento de querer hacer la sesión la persona que estaba gestando en ese momento no quería que le habláramos de que era mujer la tuvimos que identificar como persona gestante toda vez que él no se sentía mujer pese a que estaba gestando desde ahí que nosotros nosotros como institución y antes de eso también nos tuvimos que preparar con los conceptos de inclusión e integración porque efectivamente hoy día estamos en Chile estamos también en una situación que a nosotros también como institución y quiero decirlo abiertamente también es un cambio de paradigma que tuvimos que hacer porque por más de 28 años tuvimos que atender a mujeres que querían hacer la entrega de sus hijos pero hoy día sin perjuicio que hay personas que son mujeres pero que no se identifican como mujeres y a las cuales se les quiere que se identifique como personas gestantes y en ese sentido senador pese a que entiendo que muchos puedan no estar de acuerdo en lo que corresponde hoy día o lo que correspondería sería que se dijera técnicamente mujer o persona gestante Sí, yo concuerdo con la posición yo, o sea puede no hacerme sentido a mí particularmente algo pero tenemos que de alguna manera hacernos cargo de la realidad legislativa del país entonces si es así dejamos mujer o persona gestante y por unanimidad cerramos el punto muchas gracias a ver se cumplió digamos la proposición de a quien se encuentre no mujer o persona gestante ese fue el acuerdo entonces sin más que tratar se cierra la sesión muchas gracias a todos gracias 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 Gracias.